¿Qué es la ciudad de Buenos Aires? Lo cierto es que vamos a entender un poquito de qué se trata este personaje, que es el creador de una criptomoneda muy, pero muy importante. Por eso vamos a hablar con un especialista en criptomonedas, Agustín Bautier. ¿Cómo te va, Agustín? ¿Qué tal, Germán? ¿Todo bien? Bueno, ¿quién es Vitalik Buterin? Bueno, la verdad contento que esté Vitalik acá en Argentina. ¿Por qué contento? ¿Quién es? Porque sí, es el creador de Ethereum, la segunda moneda más importante a nivel global, digamos, básicamente, la que tiene mayor capitalización de mercado después de Bitcoin, ¿viste? De criptomonedas, conocemos Bitcoin, todo el mundo habla de Bitcoin, pero Ethereum vendría a ser la segunda. Y él fue uno de los cofundadores de Ethereum y todo su ecosistema, digamos, que no es solamente una criptomoneda, sino que va mucho más allá de eso. Bueno, y este joven, porque todo el mundo habla, es poderoso en el sentido económico, ¿tiene mucho dinero? ¿Por qué? Por las criptomonedas, por ser el creador de esa Ethereum. Por supuesto, es claro. Es una persona muy inteligente, súper dotado. Como bien dijiste, es ruso, a los seis años se fue a vivir a Canadá con sus padres, por cuestiones laborales, y lo avanzaron rápidamente de nivel de grado debido a sus capacidades, obviamente intelectuales. Y a él se le ocurrió crear la criptomoneda debido a un juego. Él jugaba a un juego que se llama World of Warcraft, y un día se despertó y en el juego había perdido cosas de su personaje que le habían costado mucho tiempo llevarlo. Y dijo, no puede ser que algo centralizado tome posesión de cosas que me habían costado trabajo a mí. Y empezó a partir de ahí a investigar y a meterse en el mundo de las criptomonedas creando Ethereum, bueno, es tan conocido también como Bitcoin, ¿no? Bueno, y cómo, para explicarle a la gente, cómo entender, si es que se puede entender, porque quizás a veces suena un poco abstracto, pero que este joven de 27 años que te dicen que tiene 1.500 millones de dólares por la criptomoneda Ethereum, ¿por qué tiene eso? ¿Cómo lo tiene? ¿Cómo sería? Para entenderlo un poco. Inicialmente, porque obviamente es el creador, y al ser el creador, obviamente que tuvo en la emisión de monedas, tuvo inicialmente un capital que lo resguardó, creyendo, por supuesto, en el proyecto. Exacto. Pensá, Germán, que el proyecto nació en el 2015, valía un dólar en ese momento, y ahora estaba cotizando cerca de 4.000 dólares. Un Ethereum vale 4.000 dólares. Hoy sí, un Ethereum. En tan solo 5 años, 6 años, tuvo un incremento tremendo. De hecho, el último año aumentó un 800% el valor de la moneda. Entonces, imagínate que él hubiese adquirido, por más que lo hubiese comprado a sus propias monedas, hubiese adquirido a un dólar, confiando en su proyecto, que lo creó él, hoy ha crecido de manera significativa su fortuna, obviamente. Y Agustín, ¿y para qué vino la Argentina? Vino porque es una persona que le interesa mucho los países que tienen alta inflación, le interesa ver cómo impacta el ecosistema cripto, en este caso Ethereum, que es su moneda, y cómo mejora, obviamente, las economías, porque las monedas vinieron, obviamente, para quedarse, son totalmente descentralizadas, y si bien hoy se conoce muy poco, o mucho, porque viste que en cada reunión cada vez hay más gente que invierte o hace algo con criptomonedas, así que el objetivo de él es conocer cómo impacta en un país como el nuestro con una tasa de inflación tan alta. Bien, ¿y está regulada la criptomoneda o no? No, 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 no están reguladas, actualmente no están reguladas. Se habló un poco de eso en algún momento. Se habló, se habló bastante. Ahora sacaron una regulación con los exchanges, que son como si fuesen casas de cambio, digamos, donde uno puede intercambiar criptomonedas argentinos, tienen un pequeño impuesto de 1,2%, pero hay muchos casas de cambio, por poner un nombre, descentralizadas que no tienen impuestos, no están reguladas, porque es algo que no es tangible, digamos, como cualquier otro activo. Y hay un perfil de jóvenes, ¿no?, que lo siguen a... Muchos, sí. ...por lo menos a este creador de Ethereum. Sí, muchos jóvenes y algunos no también tan jóvenes tampoco, pero sí. ¿Pero por qué? Porque va por el lado de la programación... Exacto, él es una persona que está mucho atrás de la parte de software, de las matemáticas, de la programación, por eso logró desarrollar esta tecnología de la criptomoneda de Ethereum, porque la inteligencia que tiene está todo atrás del software y la programación y todo eso. Es la verdad que una persona a seguir por muchos jóvenes totalmente, ¿sí? Y para ir cerrando, por ejemplo, con Ethereum o quizás con Bitcoin u otras criptomonedas, hoy se pueden comprar hasta inmuebles quizás en otras partes del mundo, ¿no? Totalmente. No sé en la Argentina qué pasa, pero... Hace poquito que en Argentina se realizó la primera operación inmobiliaria con Bitcoin, que salió en la noticia, fue muy conocida, y cada vez hay más inmobiliarias que ponen su cartel de que aceptan criptomonedas a modo de forma de pago por alguna propiedad. Ah, y la última, la última. Digo, la gente, el que apuesta en una criptomoneda, ¿en algún momento se hace del billete? En este caso será del dólar, o del dólar a pesos. Hay formas donde pueden hacerlo, convertirlo físicamente, que es el miedo que tiene la mayoría, meterse en algo virtual, pero tienen formas de convertirlo en moneda física, hay varios métodos y la verdad que son muy comunes. Bien. Bueno, Agustín, gracias por estar esta noche. Por favor, Germán. ¿Cómo es tu cuenta en Instagram? Cripto con Y, 360-OK. Así que damos información, hablamos mucho de cripto, y lo que nos especializamos nosotros, que es la minería, así que si nos quieren seguir... Perfecto. Gracias, Agustín. Gracias, Agustín. Muy clarito todo. Gracias. Por favor.